¿Qué necesita el futuro? Necesita sueños. Necesita ideas. Necesita soluciones. El futuro necesita personas como vos. Como Ale Molinas de Bricash, que produce ladrillos a partir de cenizas de calderas industriales. O Marcos Morel de Sostenibile, que no solo soñó en convertir motores diésel a eléctricos, sino que lo está haciendo. Ideas que parecían locas, solo hasta que el mundo vio que se hicieron realidad. Las ideas que el futuro necesita. Inscríbite en 100labs.com.py